Organizan Dirección de Educación Superior, Formación Permanente de Río Negro, en conjunto con los docentes del área de matemática de los distintos institutos de formación docente de la provincia. En el auditorio de este conversatorio, contamos con la presencia de estudiantes de la formación, docentes de escuelas de distintos puntos geográficos de la provincia y de nuestro país, equipos directivos y supervisivos, coordinadores de formación permanente de los IFDC, la coordinadora de formación permanente de la provincia, profesora Gabriela Yoco. Estamos llegando a través de distintas plataformas. Esta sala de Zoom, el canal de YouTube y el canal de Facebook del IFDC de Villa Regina. Queremos agradecer al equipo de esta institución, que muy amablemente ha colaborado en la organización técnica de este y de los encuentros anteriores. Les solicitamos que a través de estas vías nos hagan llegar sus interrogantes, ya que al finalizar la presentación, la moderadora se los hará llegar a la especialista. Hoy nos convoca la ilusión de la proporcionalidad, a cargo de la profesora Adriana Ravino. Adriana es profesora universitaria de matemática, ocupó cargos docentes en los niveles del sistema educativo medio, como titular, terciario, como regular y universitario. Dictó cursos de capacitación desde el año 1994 y fue coordinadora en talleres y exposiciones en distintos congresos. REM, CAREM, Jornadas Cordilleranas de Educación, Congreso Nacional de Enseñanza de la Matemática en San Rafael y otros. Realizó el postítulo de matemática coordinado por el doctor Tarsia en el marco del programa de actualización académica para profesores de profesorado del Ministerio de Educación de la Nación en el año 1997. Tiene varias publicaciones de experiencias en la escuela secundaria. Las más recientes son Rabino y Cuello, la matemática realista en la educación secundaria, editorial Novedades Educativas, año 2017. El artículo Sucesiones, Naturaleza, Armonía y Matemática en Espiral, en revista Novedades Educativas. Y el artículo Enseñar Estadística a Partido del Contexto, en coautoría con Darío Evans y Marcelo Ponce, también en revista Novedades Educativas. Tiene en elaboración, junto con la profesora Patricia Cuello, el segundo libro sobre la matemática realista en la educación secundaria. Integra desde el año 2001 y continúa participando del Grupo Patagónico de Didáctica de la Matemática, fundado y coordinado por la doctora Bettina Solkower y por la profesora Ana María Bresa. Un grupo de investigación y capacitación dedicado al estudio de la corriente conocida como Educación Matemática Realista. Colabora además en la página de dicho grupo con problemas, publicaciones internas, traducciones, etc. Ahora la profesora Ana Bresa va a hacer un aporte a la presentación de la profesora Adriana Rabina. Bueno, gracias Natalia. Yo quería aclarar que no solo colabora Adriana, sino que prácticamente tiene a su cargo la sección de problemas de la página. Y esta sección de problemas es muy importante para nosotros porque es un ejemplo de llevar a la práctica un aspecto fundante de la educación matemática realista. Primero es considerar el principio de Freud en tal de que la matemática es una actividad accesible a todos. Y con ese espíritu Adriana trabaja las soluciones de los problemas en varios niveles de esquematización y formalización para dar ejemplo de lo que estamos en llamar como matematización progresiva dentro de esta corriente. Por eso me parece muy importante que hoy la tengamos acá porque también va a ejemplificar este proceso, va a tratar de ejemplificar este proceso aplicado a la proporcionalidad y que abran la página lo posible y miren los problemas porque tienen soluciones a distintos niveles de modo que todos los alumnos puedan acceder, alumnos y alumnas, a alguna forma de matematización que es lo que propone el espíritu de la corriente de la educación matemática real. Eso es lo que quería decir y le quería agradecer a Adriana por estar acá hoy para poder trabajar desde este punto de vista. Gracias. Gracias, Ana. Bueno, agradecerte Adriana tu predisposición, tu tiempo, tu generosidad a participar en este encuentro y a compartir tus saberes con todos los presentes, ¿sí? En esta sala Zoom y a través del Facebook, del IFDC de Regina y el canal de YouTube. Así que bueno, no queremos quitarte más tiempo y somos todo oído. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como dijo Ana, esta propuesta sigue los lineamientos de la educación matemática realista y forma parte también de un capítulo del segundo libro que vamos a sacar, Patricia, sobre la matemática realista en la educación secundaria. Así que bueno, voy a poner el, Patricia presente porque la veo, le voy a pedir sin escuchar que pueda intervenir todas las veces que necesito porque en realidad esto es un trabajo conjunto y ella tiene mucho que ver. Así que bueno, gracias, Pato, si intervenís o haces los aportes tan ricos que siempre haces. Entonces, esta propuesta la llamamos la ilusión de la proporcionalidad. Esta imagen que se ve acá es una estatua de Marilyn Monroe en Chicago que mide 8 metros de alto y es un ícono de esta actriz que representa una escena de la película La Comezón del Séptimo Año donde Marilyn Monroe está con un vestido muy sensual blanco y se para en la boca del subte y cuando pasa el subte que levanta el aire, se levanta todo el vestido y bueno, eso es lo que representa esta imagen y más adelante van a darse cuenta por qué está puesta ahí. Entonces, comenzaremos diciendo y creemos que si hubiera una mayor interacción entre experiencias de dentro y fuera de la escuela, el aprendizaje sería más significativo para los estudiantes. Un contenido óptimo para establecer esta interacción es el de la proporcionalidad, ya que es una herramienta matemática para interpretar y aplicar en múltiples fenómenos de distintos campos de la actividad humana. Con respecto a este contenido, muchas veces los estudiantes creen que las magnitudes son proporcionales cuando ambas crecen o decrecen simultáneamente, esto para la proporcionalidad directa, y que si una crece y la otra decrece, se trata de magnitudes inversamente proporcionales. Se ha observado que desde la primaria habitualmente se enseña así especialmente para que los estudiantes puedan identificar la proporcionalidad directa de la inversa. Este error conceptual conduce a los mismos a equivocarse al momento de resolver problemas sin comprender el real concepto de la proporcionalidad. Además, esta falta de comprensión se fortalece por el hecho de que si se está en la clase de matemática y el tema a tratar es proporcionalidad, los estudiantes ya presuponen que los problemas que se dan son todos de proporcionalidad, y no tienen que hacer el esfuerzo de identificarlos si los son o no. Entonces, después de conocer algunas estrategias de resolución, tablas, proporciones, hasta la regla de tres, ellos se ponen a resolver problemas. Como dijo el profesor Jesús Honig, profesor de la Universidad de los Países Vascos, se piensa que la mayoría de la gente no tendrá que resolver problemas no rutinarios y en consecuencia se enseña los problemas tipo resueltos como mera aplicación de una regla, como por ejemplo la regla de tres, que al igual que la aspirina, es el analgésico matemático universal. Hoy sería el paracetamol. Entonces la pregunta es, ¿qué pretendemos de nuestros estudiantes? ¿Creemos que más que responder al docente en clase al momento de trabajar este contenido, queremos que puedan resolver en todo momento y contexto situaciones problemáticas? Reconociendo en primera instancia si son de proporcionalidad o no. El modelo lineal está profundamente arraigado en el conocimiento institucional de los estudiantes y es usado de forma espontánea como si usar la proporcionalidad fuera natural e incuestionable, hasta el punto de transformarse en un obstáculo epistemológico, la ilusión de la proporcionalidad. O sea que sería muy cómodo que todo se pudiera resolver pensando que son problemas de proporcionalidad, tanto de directa como de inversa, pero lamentablemente no es la forma. De ahí que en esta propuesta se busca primero distinguir si existe o no proporcionalidad en los problemas presentados. Después veremos cómo se resuelve. Para ello es interesante trabajar con problemas, algunos de proporcionalidad y otros no, para que los niños y jóvenes puedan hacer esta distinción antes de buscar estrategias de resolución. Es oportuno acá se referencia a uno de los principios de la educación matemática realista. Experienciables, realizables, imaginables, significativos. Punto de partido de la actividad humana del estudiante, al promover el uso de su sentido común y de sus estrategias informales, permitiéndole luego avanzar por sí mismo hacia niveles de mayor formalización. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de magnitudes que se comportan en forma no proporcional. Y por ejemplo, en primera instancia vamos a ver un ejemplo de una película que se llama Y también podemos acotar que en muchas películas de ciencia ficción se producen transgresiones físicas y biológicas. En esta película, el nene tiene dos años y el papá, a través de un experimento, agranda a su bebé. Y este sigue creciendo hasta medir 20 años. Entonces la pregunta es si esto puede realmente ocurrir. La respuesta es no, pero la tienen que descubrir los estudiantes. Este problema está en nuestra página, en la sección de problemas para el aula, recursos para el aula, tanto para primaria como para secundaria. Bueno, brevemente podemos decir con respecto a este problema es que, por ejemplo, la cabeza que tiene su volumen y su peso, podríamos decir que en este caso tratamos volumen y peso como si fueran equivalentes, cuando en realidad no lo son, pero como estamos trabajando con la misma sustancia, podemos hacer transgresión, digamos. Entonces, la cabeza se sostiene por la sección transversal del cuello, que es una superficie. El área crece con un factor cuadrático. En cambio, o sea, la del cuello, ¿no? En cambio, el volumen crece con un factor cúbico. O sea, en forma no proporcional y con un ritmo mucho mayor. Por lo tanto, para que pudiera sostener la cabeza, debería tener un cuello muchísimo más ancho. La cabeza crece mucho más rápida de lo que crece la sección transversal del cuello. Haciendo todos los cálculos alrededor de nueve metros de diámetro. Lo mismo ocurriría con los huesos de las piernas para sostener toda su estructura. Si midiera veinte metros, sería todo deformado. Y no con el aspecto que se ve acá en la imagen. Podemos acordar también respecto a esto mismo. Por ejemplo, que comparen o que piensen por qué un elefante tiene patas tan gordas y un pajarito tiene patas tan finitas. O sea, totalmente desproporcionado a los dos. Si el pajarito creciera al tamaño que tiene un elefante, se le quebrarían las patitas, ¿no? O sea, otra vez uno va a decir que la naturaleza está salvo. Vamos a ver otros problemas de no proporcionalidad. Hay otros ejemplos más sencillos que no requieren de tanto procedimiento de resolución. Esto queda a criterio del docente y del nivel que tienen sus alumnos. Bueno, vuelvo a repetir, todos estos problemas están en la página resuelta. Por ejemplo, la marcha de los pingüinos imperiales. Esta es una hermosa película de Luchaque. Dice, en el lugar más frío de la tierra, el amor encuentra un camino. En el agua, el pingüino es como un delfín, elegante, potente y rápido. En tierra, todo lo contrario, torpe y desprotegido. Entonces, ¿por qué el pingüino emperador abandona su medio natural para caminar cientos de kilómetros a través de los inóspitos, helados parajes y en medio de condiciones adversas hasta lo más recóndito de la Antártida? Solo tiene un motivo y es esencial. La supervivencia de su propia especie. Se reproducen en invierno y las colonias de crías se forman sobre el hielo estable, donde los acantilados los abrigan del viento. El camino entre el alimento que está en el mar y el guardo de pollo es tremenda nuestra vida. Y tanto hembras como machos se turnan para el agujero sustento vital. Para ello van y vuelvan varias veces recorriendo cientos de kilómetros. Uno se queda cuidando los huevos o los polluelos y el otro va a buscar. Después se turnan. Muchas veces son sorprendidos por tormentas de viento y nieve, en las cuales detienen su marcha, se juntan unos con otros formando un círculo para buscar el calor de sus cuerpos y el amparo y tener menos exposición al frío. Y para no ser siempre los mismos, los que están en el borde se intercambian los lugares permanentemente de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. ¿Por qué creen que se juntan formando un círculo? ¿Cuál es la ventaja? Podemos pensar que llevamos esta situación tridimensional a un plan. La superficie que cubren los pingüinos siempre es la misma, porque es la misma cantidad de pingüinos. Sin embargo, el perímetro es mucho menor si se ponen en círculo. En esta situación podemos deducir y comprobar, los alumnos pueden sacar los cálculos, que a igual área se pueden tener distintos perímetros y el perímetro mínimo es el del círculo. Otra situación muy común en los libros de texto y en la escuela es la representación del sistema solar. La distancia entre los planetas de nuestro sistema solar y el Sol varía de acuerdo a las órbitas de los planetas. Si se respetara la proporcionalidad de dibujar el sistema solar en un manual o en una hoja de papel, nos veríamos en un problema. Tomando como referencia al planeta más grande, que es Júpiter, si lo hacemos en forma proporcional, no se vería al más chico, que es Mercurio. Y viceversa, si dibujamos Mercurio para que se vea, Júpiter se nos iría de la hoja. O estableciendo una escala, si se quieren respetar las distancias entre los planetas y el Sol, nos tendríamos que ir muy lejos de la hoja. O sea que todas estas representaciones del sistema solar no están a escala, o sea, no respetan la proporcionalidad. Bueno, después hay otros más problemas sencillos que se les puede dar a los alumnos para que vean la no proporcionalidad. Por ejemplo, la división, ¿por qué se reproduce la bipartición en la división celular? La célula se alimenta a través de las paredes. Cuando la célula crece, su superficie crece, pero con un factor cuadrativo. Mientras que su volumen crece con un factor cúbico. Por lo tanto, no proporcional. Por lo tanto, llega un momento en que el alimento no da acceso. O sea, lo que entra por las paredes nos alcanza a alimentar el volumen que tenemos adentro de las paredes. Como la naturaleza es sabia, las células se dividen en dos y esta relación entre superficie y volumen puede equilibrarse. No podría dividirse en cuatro, por ejemplo, porque la superficie sería mucho mayor respecto al volumen y las células se saturarían. Otro ejemplo, ¿por qué para encender un fuego cortamos varillas finitas y para mantenerlo ponemos un tronco grande? A igual volumen, si tenemos un determinado tronco con determinado volumen y determinada superficie, si lo cortamos en varillas pequeñas, el volumen sigue siendo el mismo, sin embargo, su superficie aumenta un montón y por ende la facilidad para que se prenda fuego. Bueno, otro dice, ¿por qué nos engañan cuando nos dan un trago largo como leche? Y yo diría que nos engañan. El cilindro más alto, el trago largo, a igual volumen de líquido, necesita mucho más altura para equiparar el volumen del vaso bajo o de huir. Por lo tanto, se llena más rápido y parece que hubiera más bebido. Esto lo pueden comprobar sacando medidas de vasos o trasvasando líquidos de un vaso a otro. Bueno, una vez que ven distintos problemas atractivos y significativos de proporcionalidad o no, pasamos a trabajar con las tablas de razones, también en contextos que tengan sentido para el estudiante. Esto nos conduce a otro de los principios de la educación matemática realista que se refiere al uso de modelos. Específicamente, en este momento, la tabla de razones. Primero vamos a ver a qué nos preferimos con tabla de razones para que después lo puedan reconocer ustedes como modelo cuando veamos el concepto de modelo. Entonces, se les presenta a los estudiantes muchas tablas de razones. 20, 30. El contexto está dentro de la misma tabla y no se les da ninguna consigna más que completen estas tablas. También se pueden incluir algunos problemas en forma coloquial y que se ayuden con las tablas para organizar la información. Veamos algunos ejemplos que, bueno, se les pide completen las tablas y después van a tener que explicar el procedimiento. Acá hay dos tablas que son de proporcionalidad directa, pero no se lo decimos a los alumnos, o sea, que la completen como a ellos se parezca. Estas dos son de proporcionalidad inversa. Esta no es de ninguno de los dos, la altura de un niño y el peso de ese niño no es proporcional. Y acá hay un problema escrito en forma coloquial. Entonces, los alumnos pueden resolver por distintos caminos los problemas de completar las tablas. Yo voy a hacerlo de una forma, pero eso no quiere decir que sea la única y, bueno, después vamos a discutir esta parte. Tengo que completar acá el valor de kilos de harina, de cinco kilos de harina. Entonces, tengo de dos, de cuatro, y yo puedo pensar, bueno, me falta un kilo para completar cinco. Pero tengo el de dos, si dividimos por dos nos da un kilo, si dividimos su valor por dos también, nos da ochenta. Entonces, ahora asociamos cuatro con uno a través de una suma y obtenemos el valor cinco. Por lo tanto, asociamos también a través de una suma el precio de cada uno de estos valores. ¿Sí? Después digo, bueno, vamos a suponer que los kilos de harina son a granel. Tengo dos coma cinco. Tengo cinco, dos coma cinco es la mitad, quiere decir que dividimos por dos, por lo tanto, su valor también lo dividimos por dos y completamos el valor de dos coma cinco kilos de harina. Por último, me queda completar, quiero aclarar una cosa. Al hallar el valor uno no estamos pasando por la unidad, ¿sí? O sea, se halló el valor uno por conveniencia, pero no es que estamos, no pasa por, no necesariamente se pasa por la unidad. Después tenemos que comprar 1.220 y yo digo, bueno, tengo 320, tuviera 1.200 pesos, o sea, tengo que ver con 1.120 cuántos kilos de harina puedo comprar. Yo digo, si tuviera 1.200, lo junto con 320 y me da 1.520. ¿Cómo obtengo 1.200? Puedo multiplicar 400, lo multiplico por 3, me da 1.200, su valor correspondiente en kilos lo multiplico por 3, me da 15 y después asociamos con una suma, 320, con 1.200, me da 1.520 y lo mismo hacemos con sus valores correspondientes. Bueno, hay que aclarar que este camino de solución es único, hay que quedar bien claro, ¿no? Y que pueden seguir agregando todos los valores que están en la tabla que los ayuden a solucionar el problema. Las flechas indican las operaciones que se fueron haciendo, no hace falta que los estudiantes se contientan de una relación de funcionalidad directa, sin dictando el contexto, dando el sentido común, se pueden deducir todas las operaciones necesarias para completar la misma. Se les puede pedir a los estudiantes que identifiquen así las operaciones con las flechas las cuales van a facilitar el trabajo de corrección. Tomemos ahora un ejemplo en que las magnitudes son inversamente proporcionales. Se supone que el estudiante no lo sabe, pero debe razonar apoyándose en el contexto. Se podría manejar de la siguiente manera. Este, hay un valor constante que son 20 litros para ambasar y, esperense, o sea, la cantidad se me movió un poquito la, bueno, 2 litros habría que calcular. Entonces, yo tengo que envasar 20 litros, ¿sí? Entonces, si tuviera botellas de 1 litro serían 20 botellas, ¿sí? Pero cuando tengo 10 botellas cada una de esas botellas debe tener 2 litros. Después podría ser el siguiente razonamiento. Tengo que, si tengo botellas cuya capacidad de medio litro, medio litro es la cuarta parte de 2 litros. Entonces, quiere decir que la cantidad de botellas que necesitar es mucho más y en realidad es 4 veces más. Lo mismo, el mismo razonamiento, si tengo botellas de un cuarto es la mitad de un medio, quiere decir que si yo reduzco la capacidad de las botellas a la mitad voy a necesitar el doble de botellas que es 80. Este algo que son 400 mililitros. Bueno, 2 litros son 2.000 mililitros. Entonces, ¿cómo se redujo la capacidad de la botella? De 2 litros o de 2.000 mililitros se redujo 5 veces, por lo tanto voy a necesitar 5 veces más que 10, ¿no? Bueno, el estudiante puede seguir distintos caminos para resolver esta tabla, pero seguro que no va a tener dificultad para hacer este momento que está. Quiero hacer una acotación al problema que está escrito en forma coloquial. A ver, a ver todas las diapositivas volvamos a sacar. Dice, Mili tardó 5 minutos para coser a máquina una cinta alrededor de una toalla de forma cuadrada de 30 centímetros de lado. Entonces, ella calcula que le llevará 30 minutos para coser esa cinta alrededor del mantel cuadrado de 180 centímetros de lado. ¿Es correcto el K-Mili? Si no lo es, ¿cuánto tiempo necesitará para terminar el mantel? Matemáticamente, su razonamiento es correcto porque se están comparando dos magnitudes, tiempo y perímetro o longitud, que serían proporcionales bajo cierta condición. La condición es que el ritmo de trabajo se hace y eso en la realidad nunca se da, aunque esté cosiendo a máquina, porque el ritmo de la máquina lo pone la persona y es muy difícil que sea constante. Ni que hablar si la persona se suena ahí o la llaman por teléfono o tiene que cambiar el hilo de la máquina mientras está trabajando. Entonces, es importante pedirles a los estudiantes que hagan estas aclaraciones al margen de resolver correctamente los cálculos matemáticos. El racionamiento que puede haber hecho Mili, que hizo Mili, es que la longitud del borde del mantel es seis veces la longitud del borde de la toalla. Por lo tanto, el tiempo requerido será seis veces también. Pero la realidad es que si al coser el mantel hay una pequeña diferencia por lo que dijimos anteriormente de un minuto, dos minutos, cinco minutos respecto al cálculo matemático no va a afectar en lo más mínimo. Bueno, en todo este proceso, esperen que vuelvo otra vez de todas, en todo este proceso de redescubrimiento y de reinvención, el docente cumple la función de guía, otro de los principios de la educación matemática realista, en donde el carácter interactivo del proceso de enseñanza aprendizaje juega un rol muy importante. ¿Por qué decimos reinvención y redescubrimiento? Porque en realidad todos los conceptos o contenidos ya están descubiertos e inventados los que se dan en la escuela. Pero lo que nosotros pretendemos es que lo descubra el alumno y lo invente el alumno, o sea que salga de adentro hacia afuera, de adentro del alumno hacia afuera y no que sea impuesto de afuera hacia adentro por el docente. Por eso hablamos que la función del docente cumple una función de guía, que es muy importante. Entonces, este, bien, vamos a hacer un paréntesis acá y vayamos ahora al concepto de modelo. Paréntesis me refiero al proceso que estábamos viendo que recorrían los alumnos. Hay muchas definiciones de la palabra modelo. Acá los modelos son tomados como representaciones de situaciones problemáticas las cuales reflejan necesariamente aspectos esenciales de los conceptos matemáticos y estructuras relevantes para resolver una situación y que pueden tener diferentes representaciones. De hecho, en esta presentación vamos a ver distintas, varias representaciones. Entonces, los modelos aparecen en primera instancia en una situación particular, que es un modelo de una situación particular, se van generalizando a otras situaciones y con otros lenguajes y se tornan en sí mismos como herramientas modelos de, perdón, modelos para, para resolver situaciones variadas, posibilitando un razonamiento matemático más formal. Los modelos así pensados favorecen la matematización vertical, camino a la formalización, sin obstruir si es necesario la vuelta a la situación o contexto que le dio origen. Muchas veces, los alumnos pueden seguir progresando en la matematización vertical o en la formalización, pero otros necesitan volver al contexto original para poder reiniciar otra vez el camino. Entonces, la tabla de razones es un modelo muy práctico que se puede utilizar para resolver problemas de proporcionalidad. Basta con tener dos valores numéricos relacionados, o sea, una razón relacionados entre sí y conocer el contexto. Luego, efectuando operaciones, en este caso, por ejemplo, en la primera tabla tenemos, vamos a suponer que las magnitudes son directamente proporcionales, multiplicando por una constante ambos valores de las dos magnitudes o se toman dos valores de una magnitud y se pueden asociar por una suma, lo mismo se debe hacer en los valores correspondientes de la otra magnitud. Tenemos así que la definición, digamos, de proporción a esa B como es esa D y eso nos da la constante de proporcionalidad directa. Si tenemos magnitudes inversamente proporcionales, cuando multiplicamos por una constante uno de los valores, el valor correspondiente en la otra magnitud lo que debemos hacer es dividir la constante por ese valor. Tenemos así la definición de magnitudes inversamente proporcionales a esa D como D es a C y el producto de los valores correspondientes se mantiene constante. Bueno, entonces, haciendo todo este tipo de operaciones llegamos al valor que necesitamos para dar solución al problema. En general se usa la combinación de varias operaciones para llegar al resultado deseado. Bueno, entonces, como la palabra lo indica la tabla de razones es una serie de razones organizadas en una tabla, parece de redundante, pero tiene muchas ventajas. Algunas de las ventajas de la tabla de razones es que permite a los estudiantes escribir pasos intermedios en el transcurso de la resolución. O sea, muchas veces cuando a veces sucedía que los docentes al hacer tabla de valores por ejemplo se les pedía a los alumnos que pusieran todos los valores en forma correlativa. y no es así, lo que tiene que estar bien ordenado y en forma correlativa son los valores en el gráfico garcesiano, pero no en la tabla. O sea, uno puede poner en la tabla todos los valores que sean necesarios y si son intermedios los puede poner abajo y no hay ningún problema. Otra ventaja es que los estudiantes construyen estrategias aditivas con las cuales se sienten cómodos siendo las mismas un soporte para el cálculo escrito y para desarrollar estrategias de cálculo mental y estimativa. Otra de las ventajas es que se familiarizan con la idea de razones equivalentes sin necesidad de un lenguaje o notación formal todavía. De esta forma va adquiriendo el razonamiento proporcional. Asimismo, es un patrón visible que los estudiantes pueden analizar con facilidad y un registro visual de las estrategias empleadas que el docente puede usar para comprender y evaluar el trabajo de sus estudiantes. Al hacer que los estudiantes se familiaricen y trabajen con tablas de razones es probable que entre ellos comparen sus tablas y sus diferentes estrategias. Hay que tener en cuenta y enfatizar con ellos de que no hay una única manera de resolver un problema utilizando tablas de razones. Con lo que los procedimientos no necesariamente son los mismos. Puede suceder que un método sea más rápido o más fácil de comprender para un estudiante que para otro. Se les puede preguntar ¿hay alguien que lo haya hecho resuelto de otra forma? Las explicaciones pueden variar. Se les puede pedir que expliquen por qué utilizaron ese camino aceptando cualquier respuesta razonable. El proceso lo denominamos socialización de las producciones. Los valores en la tabla de razones no necesitan estar ordenados eso ya lo dije. Se pueden ir agregando columnas con los valores que se necesiten la conveniencia y la cantidad que se quiera hasta lograr la solución. Se les puede preguntar a los jóvenes si encuentran un camino más corto para resolver el problema. A veces las tablas se pueden prolongar un poco pero es interesante que nos digan si piensan que un camino más corto resulta más fácil. Una tabla más corta es mejor solo si resulta más fácil para el estudiante. Si los números son difíciles de trabajar a veces el camino más largo es preferible. Así la tabla de razones se transforma en un recurso poderoso no solo para los estudiantes sino para los docentes siempre y cuando sea presentada como un recurso flexible y no como la única manera de resolver problemas de proporcionalidad. Volviendo al camino que estábamos recorriendo del proceso de elaboración de los alumnos una vez que los estudiantes completan todas las tablas apoyándose en los contextos se les pide que expliquen sus procedimientos. Les pedimos que busquen regularidades en las tablas y que vean si se parecen o diferencian algunas de otras. Van a parecer así en forma natural las constantes de proporcionalidad y las propiedades de las magnitudes tanto directas como inversamente proporcionales. Y los estudiantes a esta altura ya están preparados para escribir la definición de ambas magnitudes. Bueno, dado que las magnitudes son variables esta es la oportunidad para que el docente a través de preguntas en los distintos contextos guía a los estudiantes a establecer la relación entre las variables encontrando así la ley de formación o fórmula general la cual también es un modelo. ¿No? Entonces, una vez que descubren la constante de proporcionalidad se puede escribir la fórmula tanto de las magnitudes directas como inversamente proporcionales y este y bueno, a lo que llamamos función de proporcionalidad directa o inversa. Se me saltó una de las diapositivas. Estas funciones se pueden representar en gráficos cartesianos, otro ejemplo de modelo. Las funciones de proporcionalidad directa son rectas que pasan por el origen y las de proporcionalidad inversa son hipérbolas. Hay que pedirles a los alumnos que tengan presente el contexto para decidir si las gráficas son discretas o continuas, o sea, si se dibujan con mirada o con rellena o si en su dominio e imagen corresponde que se grafiquen valores negativos o si dominio e imagen son intervalos a costar. En realidad, estas aclaraciones hay todo tipo de representación gráfica de funciones, no solamente para la proporcionalidad. Bueno, después de haber enfocarse hacia la comprensión del concepto mismo de la proporcionalidad, se pueden trabajar otros conceptos como la definición de proporción, su cálculo algebraico y el teorema fundamental de las proporciones y extender este concepto a otros contenidos intramatemáticos como razones, escala, porcentaje, barra de porcentaje, teorema de tales, etcétera, y también vincularlos a otras disciplinas como física, química, geografía, etcétera. Por eso, bueno, y a modo de cierre, concluimos con otro de los principios de la educación matemática realista, que es la fuerte interrelación de las distintas unidades curriculares, intramatemática, extramatemática, y además como acercamiento entre la matemática escolar y el sentido común. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Nosotros en realidad lo que más trabajamos con Patricia es en el secundario y en el instituto de formación docente. y la verdad que es una secuencia muy fluida, muy fluida, o sea, los chicos les encanta empezar a rellenar las tablas, no saben ni preguntan nada y después que rellenaron muchas tablas empiezan a buscar regularidades y a compararse entre ellas las tablas, el que hizo de una forma, se hacen chistes, ah, vos te salió más largas, yo la hice mucho más cortita, me salió más rápido, y naturalmente salen todas las variedades, salen hasta la definición, ¿no? Si uno le pregunta ¿qué es lo que se debe cumplir? Bueno, vamos a decir, separamos entre magnitudes directamente proporcionales o inversamente proporcionales, vamos a ver las propiedades que cumplen, que ellos las sacan de los propuestos, que se mantiene constante y pueden decir, bueno, si tuvieras que explicar qué es una magnitud directamente proporcional, sale la acción, ¿no? La igualdad entre dos razones, para la directa y la invertida para la inversa, ¿no? O sea, es un trabajo muy ameno para los chicos, les encanta, y después ya cuando llegamos prácticamente al final, esto apunta, como lo dijimos antes, a la construcción del concepto de proporcionalidad. Después, por supuesto, que se pueden utilizar los recursos que se quieran para resolver los problemas de proporcionalidad, hasta la regla de tres, que nosotros no somos muy amigas de la regla de tres porque como la palabra lo indica, es una regla, ¿no? Entonces, cuando se da desde un principio la regla de tres para resolver un problema de proporcionalidad, el alumno no sabe lo que está haciendo. si se les pregunta, ¿podés explicar por qué hiciste este procedimiento? No lo saben explicar y es más, se empiezan a confundir si es directa, si es inversa, si tienen que invertir los números ni que hablar si es una regla de tres compuestos. Entonces, esto realmente apunta a la construcción del concepto de proporcionalidad y después, bueno, que se resuelvan los problemas por el camino que se quiera, ¿no? Con proporciones, con regla de tres, con gráficos, con lo que sea. No sé si, Pato, querés decir algo. Yo quería decir algo. Algo importante al trabajar con las tablas de proporciones es pedirles que hagan las flechas que aparecían en el PowerPoint porque eso les permite volver a reconstruir todo su camino y al docente lo que le permite es también ver el razonamiento de cada uno de los chicos, ¿no? Y ver la evolución a medida que se van haciendo cada vez más tablas también se puede ver la evolución de los razonamientos. No sé si se me escuchó. Sí, sí se escuchó. O sea que es muy fácil para corregir, o sea, muy fácil para la corrección y para hacer el seguimiento del docente también, ¿no? Cuando hacen la flecha y pueden explicar su procedimiento. Sí, por allí preguntan sobre los contextos realistas, ¿sí? Precisamente a qué hacen referencia, ¿sí? Si tienen que ser reales, reales, ¿sí? O no. Que sea realista no quiere decir que sea real. Por ejemplo, está bien que era un problema de no proporcionalidad, ¿no? Pero querida grande el bebé es un problema realista porque tiene sentido para el alumno, puede ser imaginario, pero no ser real, ¿sí? O sea que realista quiere decir que tenga significado, que tenga sentido para el alumno. A eso nos referimos cuando hablamos de contextos realistas. No sé si está... de los que puedan imaginar. Adri, perdón, quizás vale agregar que los contextos realistas, los contextos matemáticos, cuando el chico los entiende, son realistas para él. Claro. O sea, no necesitan ser contextos, como dice Adri, del mundo físico o de las otras ciencias, pueden ser contextos imaginados o simulados en la computadora y contextos matemáticos puros que cuando el alumno, cuando el estudiante lo considera y lo entiende, eso es un contexto realista para él. Fíjense que los matemáticos trabajan con contextos, pero lo que pasa es que un matemático, el nivel del contexto que tiene, es altamente matematizado para él. La matemática fluye como fluye la realidad para nosotros, es tan real la matemática como es real nuestro mundo, nuestro entorno circundante. Entonces, la separación trae problemas a veces, una mala comprensión de qué se entiende en la educación matemática realista por contexto realista. Valga la aclaración. Justamente lo que decís vos, Ana, haciendo referencia a eso, es lo que decíamos que el contexto tiene que tener sentido o significado para el estudiante o para la persona. Claro. O sea, el contexto puede ser estar en un contexto matemático y tener significado y bueno, ser realista, ¿no? Porque tiene sentido para ese alumno o para esa persona. vos dijiste, Adriana, que el contenido de proporcionalidad puede unir unidades curriculares, ¿sí? Hacer referencia a los ejes de matemática o a las diferentes ciencias que se dan en la escolaridad. Bueno, a las dos cosas, ¿sí? O sea, por un lado, dentro de los diferentes ejes se busca la proporcionalidad y también fuera de en otras áreas como puede ser cuando se trabaja con escala en geografía, cuando se trabajan las células que vimos el ejemplo en biología, es decir, puede ser intramatemática dentro de los distintos ejes, es más, es un contenido transversal la proporcionalidad dentro de la matemática, ¿no? Porque no lo podemos encuadrar en el álgebra ni en la geometría ni en la aritmética, es todo eso junto, digamos. La estadística la necesita, la probabilidad la necesita, la geometría la necesita, es un contenido transversal a todos estos ejes curriculares. Sí, exactamente. Adriana, por allí los primeros ejemplos que viste usando los contextos que planteaste, requiere de los estudiantes muchos saberes, porque hablaste de volumen, de superficie, eso estaría pensado ya en el tercer ciclo. Entonces, la idea es comenzar con las tablas de razones el tratamiento de la proporcionalidad para empezar en primer ciclo. No necesariamente, o sea, la idea de poner esos problemas de no proporcionalidad contra contra magnitudes que no son proporcionales, se pueden buscar problemas mucho más sencillos, como te decía antes, si nosotros dibujamos distintas figuras que tengan la misma área sobre una hoja cuadriculada, eso quiere decir que tiene que sumar la misma cantidad de cuadraditos, y les pedimos a los alumnos que con un hilo busquen el contorno, o sea, hacen el perímetro, o sea, no en forma áctica calculada, sino que lo pueden hacer con un hilo, y darse cuenta que figuras que tienen la misma superficie o la misma área tienen distintos perímetros, y que se pueden ir aproximando a ver cuál es el mínimo, cuál es el mínimo, bueno, hasta que cuanto más nos aproximamos al círculo, más va a ir disminuyendo el perímetro, o sea, que eso se puede hacer con material concreto, y no en más, o sea, con contenidos más avanzados. De cualquier manera, es interesante presentar, aunque sean las tablas, presentar problemas de no proporcionalidad, ¿no? Como se ha puesto, por ejemplo, si un chico mide tanto cuando tiene dos años, cuánto medirá cuando tiene diez años, ¿no? Entonces, es probable que si el alumno responde a la escolaridad, saque la cuenta y diga, bueno, mide tanto, y a lo mejor la persona llega a medir tres o cuatro metros, porque lo hacen en forma proporcional. Entonces, discutir, lo más importante que me parece a mí es discutir antes de resolver un problema si es de proporcionalidad o no. Por eso, se les presenta problemas que no son de proporcionalidad y que ellos puedan, antes de desarrollar el problema, distinguir si hay proporcionalidad o no. Por eso, se llama la ilusión de la proporcionalidad, ¿no? Porque pareciera que todo se puede resolver con la regla de tres o con una proporción. Y, bueno, apunta justamente a eso, ¿no? Darles problemas que no son de proporcionalidad, otros sí, y después, cuando decidimos que si son de proporcionalidad, bueno, buscamos el camino para resolverlo. En este caso, el camino elegido es el de la tabla de razones para introducir el concepto. Eso no quiere decir que sea el único camino después, más adelante, el único camino para resolver un problema de proporcionalidad. Bueno, allí preguntan si desde la tabla de proporcionalidad se llega a la regla de tres o una tabla de razones se llega a la regla de tres. Sí, por supuesto, porque tenés en la tabla de razones vos tomás cuatro elementos, esos cuatro elementos son proporcionales, si la proporcionalidad es directa, está tal cual así, o sea que es una buena forma para explicarle a los alumnos después la regla de tres si se quiere aplicar. Y si toman cuatro valores de una proporción en la proporcionalidad inversa, van a ver que la segunda razón está invertida con respecto a la primera, que es lo que se hace cuando se aplica la regla de tres o el pasaje por la unidad. pero sí, se puede ver tranquilamente en la tabla de razones la regla de tres. Pero, vuelvo a repetir, cuando el alumno completa la tabla de las razones, sabe lo que está haciendo. Es más, con Patricia lo hemos experimentado, ya cuando ven teoremas de Tales y qué sé yo, en segundo, tercero del colegio, siempre saltan. ¿Por qué no lo hacemos por regla de tres? Porque lo ven en física o lo vieron anteriormente. Entonces, ahí ya te pinchan en el globo. Pero si vos le preguntás, expliquen, a ver, que uno explique y el otro explique. El que lo hace con proporciones y el que lo hace con regla de tres. Y el que lo hace con regla de tres no lo puede explicar. Dice, ¿por qué es así? Porque el profe me lo dijo y porque qué sé yo. Pero no lo pueden explicar matemáticamente. Totalmente. Es una regla, es una regla, como la palabra le indica. Y es un contenido de primaria. También. Claro, es un contenido de primaria. Es un contenido de primaria. Eso, bueno. Y es que tenemos que llegar para que, bueno, no pase esto en el secundario. Claro. Bueno, chicas, perdón, Adriana, dale. No, por ejemplo, podrían llegar a preguntar si la tabla de valores cuando se grafica un gráfico cartesiano es una tabla de razones. Y bueno, en realidad lo es. Pero la génesis o cómo se genera una tabla y cómo se genera la otra hay mucha diferencia, ¿no? O sea, una tabla de valores cuando grafican gráficos cartesianos generalmente tienen una fórmula y los valores van a las tablas, sacan los valores y arman la fórmula. Y después grafican. No hay ningún proceso de razonamiento en eso. Es muy diferente a la tabla de razones, ¿no? A como lo estuvimos explicando recién. Bien. No hay más preguntas. Así que, si hay en la sala preguntas, bienvenidas. Quería hacer una aclaración más que vos preguntás seguramente por la enseñanza primaria y yo te dije que muy tempranamente se puede trabajar con la tabla. Fíjense que si se le dan problemas de proporcionalidad a los chicos con preguntas de cuántos caramelos va a recibir y si, tanto y tanto, tantas bolsas, etcétera, los chicos tienden a organizarse si le hacen varias preguntas. tienden a organizar los distintos datos con las distintas respuestas, muchas veces un poco desorganizado, una organización desorganizada, pero que tiende a ser a veces una tabla parada, ¿no? Es fácil que la maestra les diga, bueno, vamos a organizarnos un poco, vamos a organizarnos a ver, sea vertical, sea horizontal, cómo ponemos de este lado esto y de este lado esto, desde pequeños empiezan. Muchas veces el maestro insiste en la tabla parada y la tabla parada, ahora que estamos hablando con adultos, tiende más a ver lo que Adriana explicó, las constantes, o sea, cómo se pasa de la X a la Y, vamos a decir, más funcional, se ve, se ve más el aspecto funcional, pero la tabla acostada, como se presenta acá en la MR, ayuda mucho más a todo este proceso que hizo Adriana y que te arreglé solo a ver cómo pasás de un valor a otro por vos mismo, cómo es, qué hiciste, te di estos datos, cómo pasaste de este dato a este dato, ah, multiplicando, multiplicando por cuánto y por cuatro, bueno, si son correspondientes, abajo, ¿qué tenés que hacer? Si la proporcionalidad es directa, no hay que decirle nada, pero si el problema tiene un contexto comprensible, él entiende que tiene que multiplicar por cuatro y después ir para atrás, para adelante, no tienen problema y eso ya le digo, desde tercer grado en adelante tenemos casos, usa la tabla de razones. Yo tengo ejemplos de segundo también. No, de segundo, sí, es ordenarse nada más y por eso se dice que es un modelo emergente, porque es un modelo que se toma a partir de lo que los chicos pueden hacer. en cambio, la regla de tres es un modelo también impuesto por el maestro, no es lo que el chico generalmente puede hacer. Después sí lo puede usar, lo extrae y lo entiende, pero es importante esto, que desde pequeño, bueno, claro, en algún momento podemos hablar de traer algunos ejemplos de cómo de los chicos de primaria, Graciela, para mostrar esto. Se observa el desafío de encontrar las regularidades, eso que decía Adriana, ¿sí? Muchas veces, como vos decías Adriana, 20, 30 veces, tablas, empiezan a encontrar esa motivación, ¿sí? A ver, ¿cuál es la regularidad que le permite completarla? Y a veces cuando tiene que recurrir al uno o no, ¿sí? A la unidad. Lo que tiene, lo que se entusiasma con las tablas es que lo pueden hacer, o sea, es lo que llamamos nosotros matemática para todos, ¿no? Hasta los más vagonistas o que no les gusta la matemática o qué sé yo, es como un desafío, como un juego, lo pueden hacer, lo pueden hacer, salvo, bueno, aquellas tablas en donde aparecen campos numéricos más difíciles, como pueden ser números fraccionarios, entonces, bueno, ahí es otro problema que es el cálculo. Digamos que el razonamiento para reaccionar la tabla es un desafío que está al alcance de todos, digamos. Bien. Bueno, gente presente, ¿alguna pregunta para Adriana, para Ana, para Patricia? Perdón, yo quería decir algo, Graciela, para Adriana, en el canal de YouTube acá preguntaban respecto a la escuela 13, que no sé quién es, en primaria, si también se trabajan esos gráficos, intuyo que tienen que referirse a tal vez a los no lineales que presentaste, Adriana, no me respondieron, pero supongo que tiene que ver con esto, porque si se trabajan esos gráficos, no refiriéndose a las tablas, a los gráficos cartesianos. Yo creo que en tercer ciclo sí se deberían trabajar, ¿no? Los gráficos cartesianos. La hipérbola, bueno, es ya, a lo mejor, o sea, el gráfico lineal es, digamos, más simple y este, que es la magnitud directamente proporcional, pero, yo creo que en séptimo grado se pueden trabajar los gráficos, ambos gráficos, pero no sé si lo, no sé si lo hacen, o sea, yo creo que se deberían, ¿no? Pero no sé si lo hacen. En el diseño curricular está, Adriana. Claro, sí. Exactamente. Exactamente. No sé si lo hacen, pero, bueno, este, así que, bueno, en general, cuando se hacen los gráficos cartesianos, aparecen a través de la fórmula y de la tabla de valores, lo hacen en general. Entonces, si pueden graficar con la guía del docente, con la proporcional inversa, por ahí, quieren forzar la linealidad o que pase por el origen y, bueno, se van a dar cuenta que no pasa ninguna de esas dos cosas, ¿no? Creo, Adri, que usando las tablas de valores, que generalmente son valores discretos, vamos a decir, los chicos pueden llegar a hacer pares de puntos sobre un, que hagan un ordenamiento sobre unas coordenadas que entiendan que les sirvan para eso, para unir puntos que están relacionados y después intentar ver si se pueden conectar a veces no con línea completa, pero pueden intuir en qué orden están, si están ordenados en una línea recta o si presentan otra estructura, incluso los no proporcionales que van a salir cualquier cosa. Es interesante, pero yo diría que para la primaria pueden empezar con eso y rigorizar un poquito después. en general no se trabajan, ¿no es cierto, Adri, la hipérbola no se trabaja en la inversa? En general no, pero lo pueden hacer. A mí me parece importante también apoyarse en el contexto cuando grafican, porque no eso lo llevan después para toda la secundaria, que hacen la línea continua, no les importa si es un intervalo acotado, o sea, si el infinito, es más, le hacen la fecha, o sea, analizar bien el contexto de lo que estamos trabajando y ver si la línea va con si es acotado, si hay valores negativos o no, todo eso analizando el contexto, aportarse mucho en el contexto. Mario pregunta ¿cómo revelar evidencia, ¿sí? Relevar evidencia de estos saberes sin conectividad en tiempos de pandemia, si consideramos prioritario este contenido para estos tiempos. Me pregunta a mí, es tan complicado el tema de la pandemia que ya no sé qué decir, ¿no? Pero tengo nietos que están conectados con las computadoras y bueno, el más chico que se va, se va por el nube, apaga la máquina, ¿me viste? O sea, es difícil el tema de la escolaridad virtual, ¿no? A mí me parece difícil, lo que sí me parece un contenido importante y por ahí puede ser muy ameno que los darles los chicos tablas, por ejemplo, que empiecen a completar, o sea, este trabajo de trabajar, o sea, en general, la matemática realista, ¿no? Requiere que el docente no sea un expositor en el frente, sino que sea un guía. Perdón. Entonces, yo creo que se puede trabajar en forma virtual, si se hacen las cosas, digamos, bien, o se elaboran bien las secuencias. Y va a depender del año, Mario, para completar la idea, ¿sí? Porque si es séptimo, diferente al segundo, ¿en qué año estaríamos? Que ya deberían tener contenidos previos, ¿sí? Para ir anclando otros. El año que vamos a volver, decimos, no sé cuándo. Pato, ¿vos querías decir algo que sacaste micrófono? Sí, no, pero era respecto a lo que estaban diciendo antes, y me quedé también porque iba a decir algo que, a la pregunta, respecto a los gráficos lo que quería decir es que por ahí en primario la parte negativa, o sea, casi siempre se trabajan los gráficos con un cuadrante nada más, ¿no? Y que los contextos en la proporcionalidad casi siempre nos hacen trabajar en un cuadrante, pero ya cuando se trabaja desde el nivel funcional al verlo como función, eso puede ser o en séptimo grado o en segundo año, que es donde se hace el cierre, digamos, ahí era el trabajo funcional y ver la proporción, pero todo todo el proceso este tiene que ir haciéndose. Y respecto a la pregunta de recién, me parece que sí, que es un tema que en esta época de pandemia permite además ver cómo va avanzando el estudiante al completar las tablas y a ver cuál es el, cómo explica o cómo describe su razonamiento, entonces eso permite hacer una lectura de lo que va haciendo el estudiante, ¿no? Este tema. Y lo que yo quería decir que justamente cuando hablamos de las ventajas de la tabla es que el realizar los, las flechas y las ocasiones quiere que se es un registro visual justamente del proceso de trabajo del estudiante o del niño. Entonces es algo fácil de dar en forma virtual y también de corregir y ver el proceso que tuvo tenido el niño. Bueno, ¿queda alguna pregunta? ¿Algún análisis que quieran? Que si no la dejamos en libertad sería una pena. Katy, o estuviste muy callada, ¿qué te pasó? No, tiene mal el micrófono. Ahora sí. No, yo, hola, hola a todos, llegué más tarde. Yo agrego un poquito lo de Patricia, me quedé también y Adriana algo lo dijo. me parece interesantísimo el tema de los gráficos y ya que lo preguntaron sería una buena quijotada que se animaran a trabajarlo en sexto, séptimo, yo diría más en séptimo que en sexto y trabajar los conjuntos, ¿no? Me parece que es súper interesante el tipo de conjuntos y un conjunto denso o discreto, el tipo de números que se fue trabajando dependiendo de la situación. Le daría muchísimo pie a que en primero y en segundo año de secundaria pudieran trabajar de otra manera este tipo de tablas, ¿no? Me parece de mucha riqueza y coincido totalmente que se puede empezar desde muy temprano, desde segundo decían y me parece que hay que animarse, me parece que es un tema transversal que es muy interesante trabajarlo. El tema de trabajar con decimales en proporcionalidad, me parece que es interesantísimo para no pasar constantemente a la bendita regla de tres que coincido totalmente con Adriana, los alumnos la hacen mecánicamente y no la piensan. Y estamos después en la universidad trabajando esto de vuelta sin pensar y tenemos que hacer todo el camino inverso. Eso. Gracias. Adriana, te saluda Norma de Jacobacci, dice, me acompañó en mi formación docente, conozco su enseñanza de proporcionalidad, muy significativo, hoy volví a repensar el tema, dice. Ah, qué bueno. bueno, gracias Norma, sí me acuerdo de vos y este, la verdad que fue una experiencia hermosa trabajar en la sede del instituto ahí en Jacobacci y bueno, una calidad, una calidez tremenda de la gente, así que tengo los mejores recuerdos. Dice que ahora está la escuela en la escuela 120 de Pilkin y Yeo de Limay esta hora. Allí está. Ahí está, ahí está. Ahí la veo. Ahí la veo. Ah, bien. Bueno, Supervisión Comayo agradece la charla, muy significativa y enriquecedora, dice. Bueno, si no hay más preguntas, agradecerte, Adriana. Sí, Graciela, quiero decir una cosita más que si no me van a retar, Rosita Trídico se tuvo que retirar porque se le cortó el internet y me pedía que saludara porque le vio un montón de gente con la que ya ha trabajado mucho tiempo así que no puedo dejar de irme sin agradecerle de parte de Rosita, Adriana. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo un recuerdo muy cariñoso de ustedes. Muchas gracias.